Buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a este salón de pleno. Nos comentábamos hace un momento que hace menos de doce horas salíamos de la sesión de marzo y que estamos aquí con una cosa bien distinta, que es presentar esta sexta semana gastronómica en Alcalá de la Rechornada de la Cocina Creativa, del 21 al 17 de febrero. Como decía, bienvenidos a todos y a todas, en especial a los periodistas especializados en gastronomía que nos acompañan hoy y a nuestras Premias Cervantes Gastronómico. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre que os lo solicitamos, a Isabel Maestra, a Isabel Mijares, también a María Zazalejos y bienvenidas especialmente, como decía, a todos esos periodistas especializados en gastronomía que hoy van a conocer en una jornada de trabajo, pero también en una jornada que va a mezclar esa parte festiva y sobre todo esa parte cultural y patrimonial que tenemos en nuestra ciudad, conociendo nuestra ciudad en primer lugar, el patrimonio, el turismo, la cultura, como decía, y en segundo lugar conociendo todo lo bueno que puede ofrecer y que ofrece nuestros restaurantes, alcalá gastronómicos, a los que también tengo que dar, como siempre, las gracias por estar aquí. Y bienvenido también, Carlos Moro González, presidente de Bodegas Matarromera, y Carlos García Marquina. Como digo, espero que todos tengáis una excelente jornada en la que disfrutéis, además de trabajar. Voy a dar paso a José Valdearcos, presidente de la Asociación Gastronómica Fomentur, alcalá gastronómica Fomentur, para que explique en detalle en qué van a consistir estas 36ª jornadas de la Semana Gastronómica en Alcalá de Henares. Pues, muchas… Muchas gracias, María, por tus amables palabras. Es decir, que es una maravilla poder presentar estas jornadas. También dar las gracias, como no puede ser de otra manera, al alcalde de nuestra ciudad, a Javier Rodríguez Palacios, y dar las gracias de una manera muy profunda por el apoyo que da siempre a la Asociación Alcalá Gastronómica Fomentur. Y, además, por dejarnos, yo creo que en los 36 años de historia que tiene esta asociación, es la primera vez que estamos en el corazón de Alcalá, en esta sala de plenos. Tan bonita y para nosotros es un orgullo y una satisfacción. Por lo tanto, muchas gracias, Javier. Estamos muy agradecidos. Miguel Ángel, muchas gracias por estar acompañando todas las acciones que hacemos desde Alcalá Gastronómica. Y sí, la verdad es que es una asociación, Alcalá Gastronómica Fomentur, que llevamos 36 años en la ciudad de Alcalá. Eso quiere decir que es una asociación ya recia y fuerte. No todas las ciudades de la Comunidad de Madrid pueden decir que tienen una asociación de restauración tan establecida como es la nuestra. De hecho, hay otras ciudades que quieren copiar el malhaus que tenemos desde este histórico. La Asociación de Alcalá Gastronómica Fomentur es una asociación que como misión fundamental es hacer que el turismo gastronómico en Alcalá sea de calidad, sostenible, satisfactorio. Es una asociación que, además, pretendemos cuidar el medioambiente y muy comprometidos con las distintas gastronomías que tenemos en la ciudad. No olvidemos que si a alguien le gusta la historia, Alcalá de Henares tiene 2.000 años de ella. Solemos hacer varias acciones a lo largo del año, pero quizás la acción o una de las acciones más importantes son estas jornadas gastronómicas basadas en la cocina creativa, la cocina de autor, la cocina contemporánea, la cocina tradicional, que además siempre actualizamos de una manera impecable y junto a las jornadas gastronómicas cervantinas probablemente sean las dos patas de la mesa que nos sostiene la asociación. Pues bien, ya tenemos en marcha todos los fogones, la maquinaria está encendida. Hoy es el día de la presentación de estas jornadas gastronómicas que, como he dicho antes, están basadas en una cocina recia, con fuerza, con múltiples variaciones en cuanto a la composición del menú. Una cocina basada en lo mejor de los valles y montañas, mesetas y llanuras y costas y archipiélagos. La verdad es que vivimos en Madrid, gracias a Dios, y aunque intentamos siempre coger productos de cercanía, productos de calidad, también tenemos el mejor mercado de toda España. Así que nos permite a la hora de hacer esos cientos de recetas que llevamos ya y no en vano en esta última jornada que vamos a hacer, son cientos los platos que vamos a presentar. Platos innovadores. Cada persona de las que están aquí han sacado lo mejor de ellos. Quizás, como decían ayer, nos están pidiendo fotos, no las tenemos todavía porque las jornadas empiezan la semana que viene, pero yo ya sé que durante hoy y mañana van a estar preparando. Nos vamos a encontrar platos muy variados, muy diversos, porque es que la asociación es muy variada y muy diversa. Tenemos cocina fusión, cocina tradicional, cocina basada en el ciclo de oro y, bueno, y además de la cocina, como por ejemplo nuestro compañero Adrián, que es una binoteca, restaurante, en la que puedes lucirte muy bien, porque creemos en esta asociación que además de la gastronomía buena, de primer nivel, no la coincidimos sin unos vinos de calidad. Entonces, creemos que hemos estado trabajando para que se puedan delitar de todos estos platos. Platos que van a ir acompañados, como no puede ser de otra manera, de unos postres también tradicionales, como es nuestra costa dorada de Alcalá, ya tan famosa, pero al mismo tiempo hay unas versiones que yo he leído por ahí que están muy bien. Y para no extenderme demasiado, pues les puedo comentar, por ejemplo, algunos de los platos. El restaurante Tempranillo, por ejemplo, ha elaborado una sardina ahumada, el mini brioche con mermelada de pimientos, huevas de pez volador y el ioli tostado. El restaurante Quijote, que es uno de los restaurantes de la asociación que más fusión hace, pues ha preparado un tartar de pez mantequilla con paté de trufa blanca y shiitake y confitado. Tenemos también el restaurante Nino, que le hemos pedido que, por favor, no puede faltar en su menú sus clásicos champinones tan famosos ya y que tantos turistas vienen preguntando dónde se encuentra este restaurante para poder saborearlo. Tenemos un restaurante espeleizado en Bacalao, que es el Esquerino Noruego, que ha preparado unas cocochas de bacalao confitados con aceite de oliva, un socorrat de arroz y magonesa de pimentón de la vera. Esto suena muy bien. El restaurante El Parador, que está aquí acompañándonos nuestro cocinero Luis, ha preparado un canelón relleno de pescado y marisco con musulina suave de ajo, cremoso de pimientos de piquillo. Tenemos también una cuña de cordero lechal rellena de cremoso de patata, jugos de asado, y una tarta que, además, creo que es de Iván. Iván es que, del Plademún, organiza sus panes, su bollería, lo saca todo el restaurante y tiene una tarta de remolacha, queso fresco y vainilla que he probado y es una delicia. Bueno, pues todos estos platos y cientos de ellos más vamos a poder encontrar en estas jornadas. Las jornadas van a ser, se presentan hoy día 16 y las vamos a tener del 21 al 27 de febrero, una semana donde Alcalá se viste de gala para poder dar a los alcalainos, los visitantes y los turistas, lo mejor de nuestra gastronomía. Porque si a un pueblo se le reconoce por su cultura, su historia, su patrimonio, no menos importante es la gastronomía de una ciudad. Y para eso contamos con la ayuda del ayuntamiento, como no puede ser otra manera, y con el talento de todos los restaurantes que tenemos aquí. Sí quería decir y dar las gracias a Isabel Mijares, química, enóloga de la Real Academia de Gastronomía y premio Cervantes Gastronómico. Las gracias por estar aquí. También a nuestra querida Isabel Maestre, premio Cervantes Gastronómico, entre otros premios. Y además, bueno, se la conoce por la dama del catering de lujo en la Comunidad de Madrid, una persona que ha trabajado mucho y que tiene muchísimo talento. María Zarzalejo, especializada en gastronomía, escritora de diversos libros de gastronomía, entre ellos ha traducido uno de Gastronomía Cervantina al japonés y tiene muchos premios. Rosa Román, directora de La Mesa Habla, que es un blog digital, presidenta de la Change de Rotissers España. Y además, enhorabuena porque te han nombrado miembro del Consejo Magistral Internacional, que eso es muy importante, Rosa, estar en los 80 países donde está la Change de Rotissers. Yo creo que algo saldrá de Alcalá para esos 80 países. Gracias por venir. Delso Vázquez, gastrónomo director de Trotamanteles. Esperamos y deseamos que el director de las revistas, soy Sambor, esté bien, porque sabemos que está ingresado, que es Rafael Rincón, que ustedes también lo conocen, es una persona muy conocida, pero bueno, estamos muy bien representados por Celso y te damos las gracias. De Goña Novillo, periodista de Radio Madrid in Out, programa de radio gastronómico, y que, bueno, es una gastrónoma de hace ya mucho tiempo y que, además, nos ayuda mucho en Alcalá con sus programas. Anabel Entoridio, periodista especializada en gastronomía, directora de GastroStyle, revista digital, y en la revista de Restauradores, que, por cierto, hemos estado en París esta semana pasada junto a Isabel Verdad, catando vinos de todo el mundo. Enrique Fernández, director gastronómico de Armonía Digital, periodista especializado en gastronomía. La verdad que cualquier plato que le enviemos, pensad que lo va a difundir en sus redes y, además, tiene muchos seguidores. Y Quino Moreno, Soto, presidente adjunto de la Federación Española de Periodistas de Turismo y Gastronomía, director del programa La Hora en Blanco, además de otras muchas cosas, porque es que tenéis todos muchos apallidos de trabajo, son espectaculares. Querido dar las gracias a Carlos García Marquina y, como no, a Carlos Moro, presidente del Grupo Matarromera. Carlos, para nosotros es un placer, es un honor que estés aquí, que hayas querido colaborar con la Asociación Alcalá Gastrónica Matarromera, Grupo Matarromera, las bodegas que tenéis en Cigales, en Rueda, en La Rioja, sois marca España. No dudaste ni un momento cuando te propusimos que estuvieses en el Ayuntamiento y he podido hablar contigo, conversar un ratito y, además, me da mucha alegría el saber que aquí estuvieses estudiando y haciendo tu tesis. Una maravilla. Gracias por estar con nosotros. Al mismo tiempo, ya para finalizar, quisiera agradecer a todos los medios de Alcalá, de Henares, que siempre están atentos y difundiendo cualquier noticia que hagamos desde la asociación. No os podéis imaginar lo importantes que sois para nosotros, porque cualquier cosa que se haga, muy bien que se haga, si no hay comunicación, no existe. Gracias. Os lo digo cada vez que tengo oportunidad, pero delante de estas personas y estas autoridades no quería dejarlo pasar. Y, como no, los restaurantes asociados que van a participar serán el Hostal Miguel de Cervantes, Restaurante Mesa 12, el NOC, Parador de Turismo y Ostería del Estudiante, Hemisferio Love, La Casa Vieja, Restaurante Nino, El Corte Inglés, Tempranillo, Restaurante Minoteca, El Cajote, Plademun, Restaurante Imaginario, Estreino Luego, otra forma de comer el bacalao, La Terraza del Mercado, Restaurante La Cátedra del Vedel, La Cúpula, El Casino, Nibium, Martilota, Gusto, Sacromonte, Sacromonte II, Dalanis, Asador Parrilla, La Ermita. Pero sí que quería anunciar que tenemos dos socios nuevos que se han incorporado el mes pasado y no les ha dado tiempo a la organización de estas jornadas, que es el Enfim Golf y el Restaurante Lucrecia, que son personas de Alcalá. Al final, todos los restaurantes nos sentimos muy alcalainos y lo que queremos es hacer que esta ciudad sea una referente tanto con su patrimonio, su historia y su gastronomía. Queridos asociados, he dado las gracias por vuestro esfuerzo y dedicación. Hemos pasado momentos muy difíciles, parece que todo ha cambiado para que todo siga igual. La resiliencia consiste en esto, en salir de momentos duros, difíciles y salir con más fuerza. Yo no quiero comentar ya los dos años últimos que hemos pasado, porque para muchas empresas, para los restauradores y los hoteles, la verdad es que lo hemos pasado mal. Pero yo creo que ya vamos viendo el final del túnel. Yo creo que esta primavera va a ser de las más bonitas y esperadas en estos tiempos y, por lo tanto, solo deseo que a todos los que estemos aquí nos vaya muy bien, porque será símbolo de que Alcalá pueda disfrutar y podamos tener esas ganas de poder comer, sentarnos, ver nuestros museos, todos nuestros edificios históricos y, nada, venir a Alcalá y dejaros llevar. Muchas gracias a todos. Pues buenos días a todos y a todas. Estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares lleva funcionando como tal más de un siglo, desde 1880. Y es el lugar con mayor simbolismo de todo este municipio. Es donde se toman decisiones, donde se hacen debates, donde la autoridad a lo largo de este siglo largo ha ejercido su gobierno sobre la ciudad. Por lo tanto, es el mejor espacio que tenemos y es el que os ofrecemos, porque los protagonistas hoy sois vosotros y vosotras, las personas de la gastronomía alcalaina, las personas de la gastronomía de nuestro país, que estáis aquí en una conjunción para hablar de gastronomía y para hablar de Alcalá de Henares. Como digo, mucha historia nos contempla desde este edificio, antiguo convento, que fue posteriormente desacralizado y pasó a ser ayuntamiento. Y mucha historia también vais a recorrer a lo largo del día, puesto que vais a visitar la ciudad, vais a tomar un pequeño coffee break en el restaurante El Casino, justo enfrente del ayuntamiento, un lugar también cargado de historia, que sus muros reposan junto a la capilla de San Ildefonso, la capilla fundacional de la Universidad de Alcalá de Henares. Después almorzaréis en el parador, en la hostería, la recién renovada hostería, que luce magnífica desde hace un tiempo, en que se ha vuelto a reabrir al público. Por lo tanto, creo que os vais a llevar una gran idea de lo que es Alcalá de Henares, los que venís de fuera, y vamos a volver a sentir ese amor hacia la ciudad, los que ya vivimos en ella. Algunos, como Carlos de Matarromera, si hace mucho que no has venido por Alcalá, pues la encontrarás muy cambiada. Y estamos aquí apoyando a la gastronomía de la ciudad, una ciudad de 200.000 habitantes, en la que queremos que todos los miembros de Fomentur y los restaurantes de esta ciudad sean reconocidos por esos 200.000 habitantes. Y en esa estrategia cabemos todos. Y en esa estrategia estáis los que mantenéis un altísimo nivel gastronómico en algunos barrios de la ciudad, como el Ensanche, como en la zona del Val, y que estáis allí, fuera del casco histórico, pero manteniendo una calidad que hace que os vayan a conocer y reconocer. Y esa es la primera estrategia en la que todos cabemos, la de reconocer que en una ciudad de 200.000 habitantes se puede comer muy bien en muchos lugares de la misma. Pero también con una idea continua, que es este centro histórico como atracción de la ciudad hacia el turismo, hacia la persona que nos visita. Y deciros, sobre todo a las personas que venís de fuera o que escribís sobre gastronomía, que yo estoy convencido que va a sufrir, Alcalá de Henares, o mejor dicho, se va a beneficiar de una gran expansión. La peatonalización que afrontamos en el centro histórico, en esta Plaza Cervantes, totalmente cambiada respecto de lo que era hace cuatro años, en la que, por ejemplo, el restaurante que vais a visitar el casino ya puede disfrutar de una terraza, puede disfrutar de mostrar hacia afuera lo que había dentro del edificio, pues se va a reproducir en muchos más lugares de la ciudad. Yo estoy convencido que Alcalá de Henares va a ser una ciudad ganadora en esta batalla que hemos tenido que librar durante dos años, porque ofrecemos un casco histórico amplio, en el que los posibles problemas que en algunos lugares se da, de que ya se acumula tanto turismo que puede incluso llegar a ser molesto, se va a ver rápidamente solventado, porque se va a continuar una peatonalización ambiciosa de la ciudad. Y yo diría a cualquier emprendedor del mundo gastronómico que es momento de invertir en Alcalá de Henares, que es momento de mirar locales que dentro de muy poco tiempo van a poder disfrutar también de terrazas, van a poder disfrutar de un ambiente diferente, en calles ya peatonalizadas, en calles abiertas, a este paseo tranquilo que ofrece la ciudad de Alcalá de Henares. Por lo tanto, estoy seguro que también con esas políticas de peatonalización, de embellecer la ciudad, de hacerla una ciudad amigable para un niño de cuatro años o para una persona de ochenta, ahí cabemos todos. Y ahí se está buscando el futuro también para la gastronomía, para esos locales nuevos que se pueden abrir o esos locales que queráis reformar, porque va a haber oportunidades de negocio en esta ciudad. Hemos pasado dos años muy malos, una travesía del desierto tremenda, pero también con orgullo, y el orgullo es realmente vuestro, la mayoría de los que estabais seguís. Y eso es una gran noticia. La mayoría de los que estabais seguís. Y ya no queda desierto, lo que tiene que venir es una primavera, lo que tiene que venir es un volver a recuperar ese amor que tenemos los españoles de estar en la calle, de estar disfrutando, de socializar, que es una de nuestras grandes fortalezas como país y que Alcalá de Henares lo puede exportar y lo puede incorporar de una manera magnífica. Por lo tanto, pues, hombre, apenado por algunos que hoy no están aquí con nosotros porque han tenido que cerrar, pero también orgullosos de que la mayoría habéis ido hacia adelante con mucho esfuerzo. También os hemos querido acompañar. Aquí está el vicealcalde de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Escano, recientemente vicealcalde, pero tanto en la oposición como desde el Gobierno en esos años difíciles, algunos quisimos acompañaros porque consideramos que para Alcalá de Henares la gastronomía, el turismo, los hoteles, no es solo el orgullo de la ciudad, de vivir en una ciudad que es visitable y que la gente la disfruta, sino también es una actividad económica de primera magnitud. Es una industria y cuando se plantea la gastronomía como una industria empezamos a hacer bien las cosas, como un poder económico de este país y en este caso de esta ciudad. Por lo tanto, de verdad, queríamos hacer este acto aquí porque el símbolo es importante, la liturgia lo es siempre también, significar que hoy empezamos un camino nuevo, en cierta medida, en el que esperemos que ya ninguna variable de la COVID nos vuelva a dejar con el paso cambiado y que en ese futuro estamos los que arriesgáis vuestro dinero y dejáis vuestra vida entre fogones y organizando vuestros locales, junto con los que tenemos y tenemos que planificar una ciudad en la que haya actividad económica, en la que la gente viva bien y en la que encima podamos presumir de cara al que nos visita con la ciudad magnífica que tenemos. Así que, todos unidos, vamos a intentar hacer lo mejor posible para que Alcalá de Henares sea lo que tiene que ser y ocupe el lugar que merece ocupar en la gastronomía española, incluso internacional, con los magníficos restaurantes que tenemos en la ciudad y con los apoyos importantes de las premiadas, en los premios Cervantes, de los amigos que vamos recogiendo en el camino y que estoy seguro que siempre tendréis una palabra amable para esta ciudad y para este proyecto. El lema de este año para fomentar el turismo en Alcalá es déjate llevar y creo que precisamente, igual que ha acabado nuestro querido presidente de Fomentur, voy a terminar mis palabras en nombre del vicealcalde y de la concejala de turismo con un déjate llevar, déjate llevar a Alcalá de Henares, disfruta. El tiempo bien invertido es un tiempo que merece la pena y merece la pena dejarse llevar en Alcalá de Henares. Muchísimas gracias. Gracias.